Ella dice que está teniendo y enamorada, que me da que me pude, aunque sea una pérmora. Ella dice que está teniendo y enamorada, que me da que me pude, aunque sea una pérmora. Ella dice que está teniendo y enamorada, que me da que me pude, aunque sea una pérmora. Ella dice que está teniendo y enamorada, que me pude, aunque sea una pérmora. Ella dice que está teniendo y enamorada. Teniendo y enamorada, que me da que me pude, aunque sea una pérmora.